Hola a todos, bienvenidos a mi canal WarCity93 y antes de empezar con esta gran noticia, con este gran monitor, me gustaría pediros que pongáis un like a este video y os suscribáis a mi canal para nuevas revisiones de nuevos productos que ni siquiera han salido, pero que yo os adelanto por adelantado para que sabéis las características que vayan a tener. Bien, esta es la noticia del MSI Gaming Monitor, es el Optics Mac 322CR, es un monitor con curvatura de 1500R y una frecuencia de actualización extraña que son de 180 Hz. Estas dos características hacen que este monitor sea perfecto para los jugadores que juegan principalmente a shooters en primera persona, a juegos de tipo Counter Strike y Battlefield, vamos. Bien, es un monitor, el MSI Optics Mac 322CR, es un monitor FreeSync Premium, con una tasa de refresco de 180 Hz, 180 Hz está bastante bien la verdad, es más que 144 Hz y viene bien, cuantos más Hz es mejor, mejor como sabéis, porque todo es mucho más fluido y se nos cansa menos la vista. Bien, procedemos a leer sus características de este pedazo de monitor gaming por la parte de la compañía MSI. Las características del panel son una pantalla de 1080p de 31,5 pulgadas con un sistema antireflejo. El tipo de panel es un panel VA de 8 bits con control de velocidad de 4FRC, que permite al monitor conseguir un espectro de color más completo dentro del rango de 8 bits. Como veis, es un monitor nada más y nada menos que solo de 1080p, o sea, es un monitor de Full HD. Para 31 pulgadas hacer un monitor de Full HD, yo lo veo ridículo, la verdad. Ellos deberían de poner como mínimo 2K, vamos, aquí sería perfecto, la resolución perfecta para este monitor sería de 4K, porque fijaos, es un monitor bastante grande, tiene 31 pulgadas, casi 32 pulgadas. Y además que es un panel de este monitor, no es IPS, es VA. Que el VA es un panel entre un IPS y un NT. Y tiene 8 bits, ni siquiera son 10 bits, eso significa que va a tener menos color. Y aunque ponga aquí que es el FRC, FRC eso significa que un panel de 8 bits puede, con dicha tecnología de FRC, subir a 10 bits, eso es mentira, no puede. Un monitor de 8 bits se queda en 8 bits, un monitor de 10 bits es 10 bits. Por mucha marketología que nos pongan aquí por las tecnologías como el FRC. Bien, empecemos a leer más. Algunas de las características del monitor en su conjunto con la pantalla curva. La alta tasa de refresco, el tiempo de respuesta es de 1 milisegundo. La aplicación OCD para juegos, el soporte para la tecnología HDR y los LED compatibles con Mystic Light. La velocidad de actualización de 180 Hz y el tiempo de respuesta de 1 milisegundo son los más beneficiosos en aquellos juegos de movimiento rápido, como los shooters en primera persona, los simuladores de carreras, la estrategia en tiempo real y los deportes. Estos géneros suelen requerir movimientos rápidos y precisos. Por otro lado, se hace indispensable el uso de la tecnología FreeSync de AMD, en este caso de FreeSync Premium. En la base se puede conectar un portátil o cualquier dispositivo que sea compatible con USB-C. Así es este monitor por la forma de atrás. Como veis, está bastante gaming. Tiene iluminación RGB en una parte solo, como veis. No tiene aquí nada, pero bueno. Entonces, este monitor también cuenta con un DisplayPort 1.2A, dos conectores HDMI 2.0B y un porto USB tipo C, que soporta el modo alterno de DisplayPort, permitiendo la entrada de video a través del USB. El MSI Optics Max, MAC 322C, está listado en Amazon, pero actualmente no está disponible. Y MSI no ha publicado cuál será el precio de este monitor. Este monitor, ya os digo yo, que tendrá una tasa de refresco, digo, tasa de refresco, tendrá un precio equivalente en torno a los 350€. Menos seguro que no, porque con dichas tecnologías que tiene, aunque sea Full HD solo, pero como es un monitor bastante grande, de 31 pulgada. Así que, como veis, también tiene un joystick aquí detrás para manejar el menú del mismo monitor para configurarlo a su gusto. Y bueno, así es este monitor. Espero que os haya gustado esta noticia. Suscribaos a mi canal, ponedle un like a este video. Y si tenéis alguna duda o algo, comentadme debajo del video. Muchas gracias a todos y adiós.